Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios y les donare 1000 de Rubux Hola como estan amigos guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el dia de hoy les traigo un videito Hey que tal amigos guapos, hey que tal amigos guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el dia de hoy les traigo un videazo Que lo pueden notar en mi voz, la verdad es que me voy a trabar incluso porque estoy super emocionado Super feliz, super contento Y pues nada chicos ya saben que en este canal, lo pueden estar leyendo en el titulo de que se va a tratar este video Pero les digo que en este canal cada vez que salen novedades, cada vez que salen actualizaciones Todo, todo, todo lo nuevo que esta saliendo en Roblox lo estamos trayendo Promo codes, items gratis, asi que pues chicos acaban de llegar al lugar correcto Suscribanse, suscribanse, dejen su like ahorita mismo Es mas, dejen su like si les gustan los promo codes, si les gustan los eventos, si les gustan que Roblox nos consienta tanto Con tantas novedades y nos mantiene super activos ahi consiguiendo y haciendo misiones Dejen su like ahorita mismo Ya que hayan dejado su like pues ahora si vamos a comenzar con este video Recuerden y quiero comentarles a todos de que pues antes de comenzar Y pues antes de comenzar con este video quiero hacer un gran inciso Y darle un mensaje a todos mis suscriptores, decirles de que yo tengo un grupo de Roblox En el cual pues tengo una tienda oficial del canal Donde se vende ropa, camisas, todas estas cosas para que se la chequen Y pues obviamente el grupo al vender una parte que es una gran parte se queda Roblox Y otra parte se queda en el grupo para que yo la pueda Son fondos del grupo las cuales yo los puedo regalar Eh miren son, ahorita tiene 500 Roblox pero si nos vamos a ganancias pueden ver de que tiene casi 2000 Roblox pendientes En que ingresen al grupo pueden tardar algunos días Ya tiene bastante rato asi que no tardan en ingresar Y el dia de hoy pues ha vendido 37 Roblox Y como les digo chicos esta consiguiendo Roblox el grupo Y pues si tu quieres Roblox y quieres participar por ellos vamos a hacer una dinamica Ustedes solamente deben de dejar su like Diga tu like para saber que quieres estos Roblox Y vetan los comentarios, obviamente tienen que estar suscritos al canal Suscribanse y pues se van a los comentarios si no se ponen buen video El signo de mas y su nombre de Roblox Yo voy a copiar su nombre que hayan puesto obviamente ponganlo bien Y les lo voy a poner aca y les voy a mandar Roblox Obviamente tienen que poner su nombre bien gente Que no tenga ninguna falta ortografica Que este bien escrito Y pues ya que ustedes lo pongan yo les voy a estar mandando Roblox en este caso Ya chicos participen y pues no me enrollo mas Y comenzamos con este video Primero decirles gente que en la descripción les voy a dejar un link El cual va a decir promo codes filtrados Aquí se los voy a dejar en la descripción Dirá promo codes filtrados Le dan click ahí en el link que obviamente tendrán ahí abajo O abajito en los comentarios fijados Tendrán también el mismo link para si le quieren dar click Lo tendrán en la descripción y en los comentarios Ustedes le dan click Y les voy a mandar esta parte a Gaming Tech Ya saben que gracias a esta revista nos enteramos de todas las novedades Es patrocinadora del canal y pues es super famosa En este caso pues nos va a mandar un artículo bastante interesante Donde pues te vas a encontrar con la lista de los promo codes filtrados Noviembre 2020 Así que pues nada chicos Los va a mandar para acá Ya que estén aquí Ustedes van a bajar un poco Y pues les traigo todas estas novedades chicos Primero Se acaba Quiero comentarles chicos De que anteriormente estaba este gato mago blanco Que incluso le vamos a dar click Incluso pueden ver aquí pues que se me distorsiona por mi internet Pero a ustedes les va a parecer De que pues aquí tienen la descripción Yo digo que muchos se han de acordar De que decía que iba a ser un promo code y todo eso Si ahorita le dan click chicos Y los mandan para acá Les va a parecer de que en la descripción Que no todos los poderes del gato son mágicos Algunos te dejarán purplejo Y pues acaban de eliminar la descripción Muchos dicen que acaban de cancelar este promo code Y otros dicen que solamente le cambiaron la descripción No se sabe chicos No se sabe Y incluso chicos han llegado pues Toda la comunidad como que está como Ay que pedo que pasó con este promo code Por que no lo han lanzado Roblox le cambió la descripción Hay como Todos están como que especulando de las cosas Novedades y todo eso El caso chicos Es de que el día de hoy chicos Se ha lanzado Incluso aquí lo pueden ver Ya lo tienen aquí disponible Ya saben que van a tener el link En la descripción Para que le den click Los van a mandar el artículo Y le dan click después al promo code Este del gato ninja ártico Que es otro gato El cual solamente se llama Gato ninja ártico Y en la descripción dice Gato ninja ártico Y este Se está diciendo por todas las comunidades Todas las noticias Están diciendo de que va a ser un nuevo promo code Y como que sustituyeron Al otro gato Que no lanzaron en Halloween Y pues no se Incluso les voy a enseñar chicos Una pagina pues bastante popular Que se llama NX noticias Que son las noticias de Roblox Se habla de que Se ha lanzado un nuevo artículo Llamado gato ninja ártico Que se cree que será un nuevo promo code Y pues como les digo Es la comunidad Que está super Así como que Ay que pedo Lanzaron este item Y pues ya están especulando Como ya saben Normalmente todas las personas Que sacan las filtraciones Y todo eso Siempre latinan No se como Pero pues siempre saben Que van a hacer Que Roblox quiere hacer Y todo eso Posiblemente si sea cierto De que este promo code Va a salir En intercambio por el otro Porque obviamente Se paso la fecha Y lo mas seguro Es que si chicos Yo tengo la curiosidad De que si va a salir Porque ya saben Anteriormente regalaron esto Que es pues bastante Del tema ártico Incluso también se llama ártico Y pues estamos en En la temporada De invierno Entonces es muy posible Que este promo code nuevo Salga en algunos días Así que estén pendientes Chicos Estén pendientes del canal Que lo vamos a estar trayendo Decirles que obviamente El link lo van a tener En la descripción Para que vayan a esa página Y pues chequen El nuevo promo code Que le den un vistazo Se lo pongan Para ver como se va a ver Al igual que también Se pueden meter aquí Y buscar promo codes Y aquí les va a aparecer La lista de los promo codes Funcionando noviembre 2020 Así que bueno chicos Ya si ustedes la quieren checar Link en la descripción Ya saben que los quiero mucho Cuídense mucho Bye bye Que opinan Dejen sus likes Comentarios Chaico Lightning and the Thunder Thunder Y Chao Bye bye Chao 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 Gracias por ver el video.